Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Miceclero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy vengo aquí con una camiseta de tirante porque vengo a presumir músculo Eh... vengo de todos los días a hacer gym 16 horas diarias y yo creo que se nota así que hoy gente, eh... hay que presumir Era broma gente, básicamente ayer me quemé en la playa y si me pongo una camiseta de manga corta me hace daño En plan solamente tocarme la espalda así que mejor camiseta de tirantes y punto En fin, vais a ver la victoria 3100 el día de hoy, espero que os guste muchísimo, no hay nada más que decir La victoria 3100, vale, dura muy muy poco, dura creo que unos 2 minutos la partida, o sea es una partida súper rápida Así que voy a poner la 3000 y la 3001, vale, para que se rellene el vídeo, que si no va a durar el vídeo ya digo 2 minutos Así que nada gente, disfrutad de la partida, que espero que os guste, dejad un like que se rece mucho y nos vemos en el siguiente Chao, chao, adiós A ver, salimos en primera fila, vale, salimos bien No es mala posición Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Perfecto Nos tiramos Venimos por aquí Esto aquí Pasamos por aquí, por aquí Nos tiramos Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Esto por aquí Ahora esto aquí Ahora este palo Bro, va volando la paloma esta, ¿quién es? Atlantis Mitro ¿Qué? Este tiene un de Fortnite ¿Cómo? ¿Cómo que Atlantis Mitro? ¿Qué tal? Vale Pero la paloma va flying Atlantis Mitro Vale, perfecto Pues, primera ronda Eh, top 1 Vamos allá Hostia, palo, tú ¿Y esta locura? ¿Y esta locura qué pasa? Vale 80 personas en medio Bueno, me miro Eh, mango Mango Uva Vale Hostia, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Qué está pasando? Vale Plátanos Ok Plátanos, sandía, naranja 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 Ok Vale Naranja 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 Naranja, plátano, uva, cereza Naranja, plátano, uva, cereza Naranja, plátano, uva, cereza Naranja, plátano, uva, cereza Vale Literalmente, como esto es el final Va a ser el vídeo más corto de la historia La victoria 3100, pero bueno ¿Puede tocar una prueba más solo? Una más Dime que he quedado más de 10 Porfa, porfa, porfa Ay, esto es final ya Pero Bueno, pues Para rellenar el vídeo y poder Cobrarlo, pondré un mono Bailando hasta los 8 minutos, no te imagino Vamos allá Buena De momento De momento chill De momento chill A ver si les va una bola a estos de aquí Estaría interesante Me cago, vale, soy imbécil Ahora mismo mi nivel de imbécil En plan ha crecido Sube la corona Sube Y baja, baja, baja ¡Victoria! 3100 Let's go Si es que ha tocado La final más corta Montaña más careta Y las pruebas me las he pasado En 30 segundos cada una O sea, dura 2 minutos el vídeo Dura 2 minutos el vídeo Bueno, esta partida Es la victoria 3100 1 ¿Vale? 3101 Así que esta estará también en el vídeo Esta partida está en el vídeo La victoria 3100 Y a 3100 La gallina dorada Ok A lo mejor es bueno Pero que coño ¿Por qué viene a agarrarme? Vale Ganamos 1-2 Campeamos Ya no llego No pasa nada Mierda Eh, joden 8 Vale, bien 3-4 Ganamos de diferencia de 2 Mmm Mmm, que bueno Sacado Buen punto Vale, bien Bien, bien ¡Uuuh! No sé cómo he pillado Madre mía Qué locura me acabo de hacer Bro, es bueno este Pilla 2 seguidos El tío Venga, 3 seguidos Venga, muy bien Todas las... Venga, claro que sí Más suerte Bueno Increíble 8 Nah, de locos Lo que le acabo de hacer De locos, de locos, de locos De locos Borracha De 4 de diferencia O sea, puta Pero qué suerte Tienes zumbado Deja de hacerlo 2 seguidos ahí Vale Agarramos Agarramos otra vez Y lo pillo Tocho Y ahora Lo pilla este Joder Bro Me gano Casi, bro O sea, ha tenido Mucha suerte Ha tenido Mucha, mucha suerte Tú, tú, tú Eh, tocho Pues no En la final Estaremos con él De esto Vale Esto por aquí 2 Eh, con esta Wow Que bien me la he hecho Buena Ese lo pilla él Vale Esto es mío Uh, que Uh, que buen Que bien la he hecho Venga Venga Venga, para tu casa Maa, que bonito Maa Este es mío Perfecto 7-4 Con este de aquí Vale Bien Creo que llevo Uh, let's go He llegado Y este también Venga Vale 11-5 Eh, aguantamos aquí Perfecto Campeamos en este Venga Venga Otro para mí Nada, me estoy sacando Bastante Hostia, ¿qué haces? Ha comido el cristal Otro para mí Bien Qué bonito Qué bonito le he hecho Y se mira Hasta luego Vale, buena ¿Cómo te fue con Willy? Muy bien, la verdad Con Willy Wonka Me dio chocolate La verdad Muy buen chocolate La verdad En la fábrica De Willy Wonka Eh, vale Esto por aquí Esto por aquí Subimos Este no lo pillo yo Este de aquí Sí Eh, creo que Lo ha pillado él Y voy perdiendo Ah, vale Eh, vale Tío Loco En serio Bueno Vale Qué sacada Muy tocho Esta llego yo también Buenísima Esta llego yo también Buenísima Hola Le he agarrado Y no le he hecho nada A tú Mía Buena Qué buena Qué buena Bonito 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 Ok Esto por aquí Perfecto Eh, vale Vale Me la he hecho bien esa Vale, sacamos Sacamos racha de tres Sacamos de tres Sacamos de esto Ventaja de tres Que digo Pero hay veces que Me sale que la agarro Pero no le hace nada Oh, me la ha quitado Qué cabrón Qué buena Esa ha sido muy, muy, muy Tocha O sea, gracias a ese Seguramente ganemos Sí, GG Buena partida Ay, buena, buena Buena partida